¡Ey! ¡Ey! ¡La mano es pa' arriba! ¡La mano es pa' arriba! ¡La mano es pa' arriba! ¡Sale que escomisa! ¡Sale que escomisa! ¡Sale que escomisa! ¡Y díselo! ¡Ey! ¡Dos! ¡Uno! La hora, el releases, quite el tantillo y la O. ¡La O! ¡Esa huevón! ¡Que trabaja su compasión! ¡Obvio que es un trabajador! Sunsu papá ya no tienen explotación. ¡Ay sí! ¡Que te digo! Ahora baja pa' lo colectivo. Antes me decías fumo mi amigo. ¡Recuérdame guau fo troma conmigo! ¡UsAS siempre lo pasaban yo! ¡Ala Fe fla que me les ama de la mesa! ¡No te coño yo ya! Mi puta eres una vera con pura tristeza. ¡Sí! En este momento tú solo tienes pura tristeza. Mi papá, responsable de mí es tuyo Le puso un precio a tu cabeza Un precio a tu cabeza Tú eres como mí, también como una empresa Y si no le das ganancia Tu futuro no interesa Eso es lo que le pesa En mí no le resultó cantante Que por presa Ahí sí, indica que mi padre Eso no es mi inactitud Que mi padre no es nada raro En un en sí como tú No te recomiendo criticar a mi familia Que no te dará nada de luz Y el indica que hace Me constiparte la mayoría de toda la multitud Cállate la boca Que tú eres muy bueno Y solo sécalo Yo no tuve un padre así Sé huevón Y aprovechalo Ey, ¿sabes por qué? Mi padre me tiene de luto Y el tuyo te maltrata Te pasaste de bruto Cállate la boca Lo que pasa es que Quieres saber en este momento Rápido porque eres la niñita Y no puedes ser el puerto de mí Y no te da nada Mejor dicho, tú recapacita Tú recapacita lo que pasa Que cae a tuya cosa Que te tengo que decir Aprovecho a mi papá Si tu papá se aprovechaba de ti Sí, se aprovechaba de mí Ey, en la gente Claro, como no tiene mi gente Yo también fui niño Yo también fui noacente Ey Ey Que te digo Mi infancia fue con mis amigos Tu infancia son los colectivos Ey, ey, ey Jurado No quiero ser ustedes Pero voten a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Virti Aprende Que te digo Sí Quien es grande Aprende Que te digo ¿Qué te digo